Le llaman el alcalde rojo, pero gobierna el ayuntamiento con mayor renta per cápita de Galicia. Ha estado 13 veces con Fidel Castro, alguna de la mano del popular Manuel Fraga, al que dice respetar, no como al socialista Emilio Pérez Touriño, de quien asegura que no le recibió ni una sola vez en sus cuatro años como presidente. Hablamos de Ángel García Seohane, un alcalde que antes que político, fue músico en una orquesta. Gelo se define a sí mismo como republicano, castrista y antiimperialista. El callejero de Oleiros lo demuestra. Rua Emiliano Zapata, calle Dolores Ibarruri, parque José Martí y, por si quedaban dudas, una estatua del Che Guevara de 8 metros de altura que vino a inaugurar un hijo del mismísimo guerrillero. Sus formas particulares vienen de lejos. Su costumbre de realizar envíos sui generis comenzó durante su época de líder vecinal en los años 70. Cansado de denunciar irregularidades urbanísticas, envió su última misiva al gobernador civil de Acoruña, escrita en papel de lija. Para evitar, decía que su mensaje siguiese el mismo innoble curso que los anteriores. Años después, enviaría una cuerda con un nudo de ahorcado a un alto cargo del Opus Dei en respuesta a una burlona corbata que previamente había recibido de él. Otro extraño presente le llegó en 1998 de parte de un ministro enfadado porque el Concello no autorizaba el desguace de un barco encallado en su costa. El miembro del gobierno, aseguran, envió una gorra y un cinto militar. El ayuntamiento respondió con un excremento de perro bien envuelto en papel de regalo. Pero las enemistades de García Seohane cruzan fronteras. En 2004 generó un importante conflicto diplomático con Israel al llenar los paneles informativos de oleiros de mensajes contra Ariel Sharon, al que ella había dedicado unas polémicas camisetas. Tiempo antes fueron los Estados Unidos los criticados en prendas patrocinadas por el ayuntamiento. Así las cosas, no es raro que se diga que Gelo ha sido investigado por la CIA y por el CSID. El regidor tampoco tiene problema en ridiculizar a las autoridades patrias. Si la Junta no le inaugura un centro de día, lo hace él, con muñegotes incluidos. Y si no le mantienen adecuadamente una rotonda, saca a pasear a la ministra de Fomento con un particular cortacésped. Un estilo peculiar con el que lleva gobernando desde 1985, con un paréntesis de seis años y un día durante los que estuvo inhabilitado por prevaricación. Una pena de la que no le salvó un indulto porque, asegura, el propio Abel Caballero en persona lo impidió.